Cabe mencionar que existe la enfermedad AILORU Esta enfermedad es definida como un miedo tremendamente fuerte En algunos casos esta fobia solamente se limita a los gatos negros En Egipto se le considerara... Asimismo las esposas tenían un gato en su casa Las esposas de los marineros Porque así representaba que... En la Inglaterra victoriana se creía que si un matrimonio joven Encontraba un gato negro simbolizaba felicidad y armonía y éxito en el matrimonio Muchas personas alrededor del mundo creen que los gatos tienen... Muchas personas alrededor del mundo creen que los gatos tienen... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!